Vamos a estar realizando un vivo, ¿sí?, con tres artistas locales. La inquietud surgió de uno de los chicos que canta, Matías Echad, quien, bueno, vino con la inquietud. Enseguida nos pusimos en campaña de contactarnos con la familia de Fede, con María José Mercado también, que es la persona que está llevando la posta de la campaña aquí en Huinka. Y, bueno, nos pusimos de acuerdo y pedimos autorización. Hablamos con la mamá de Fede también, quien nos dio todo el aval para que realicemos esta movida solidaria. Vamos a hacer un vivo el día domingo a las 19.30 horas, donde van a estar cantando Matías Echad, Luis Daniela y María José Mercado. Y vamos a estar publicando constantemente las cuentas para que la gente pueda realizar transferencias, ¿sí? Y, bueno, después durante la semana vamos a estar teniendo aquí una unita también para quien quiera acercarse, que no pueda realizar alguna transferencia, quien pueda acercarse aquí a aportar el granito de arena, porque todo se va, porque hay poquitos, muchos. Fede nos necesita a todos y, bueno, les pedimos a la gente que este domingo nos acompañe, que acompañe a los artistas también y que juntos estemos acompañando a Fede. Y, bueno, ahí se iría depositando todo lo que se vaya recaudando, ¿no? Así es, Daniel. En la página de la Municipalidad está publicada la placa, bueno, de lo que va a ser la campaña, así figuran el CBU de la mamá de Fede, así que pueden ir colaborando. Todo sirve, todo suma. Es mucho el momento que hay que juntar, así que yo creo que si nos unimos todos podemos lograr el cometido.